La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, se reunió el día de hoy con la Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los juicios orales y el debido proceso, y afirmó que somos parte de una dinámica jurídica en la que, por primera vez en la historia, se privilegia a la persona y sus derechos humanos por encima de intereses particulares. México experimenta un proceso de transformación normativa e institucional que ha derivado en el fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho, a partir de la unión de sinergias de las organizaciones de la sociedad civil, instancias académicas e instituciones gubernamentales, enfatizó durante la sesión de trabajo realizada en el edificio central de la institución. Arely Gómez destacó que la transición hacia un nuevo sistema de justicia penal, en el cual se incluye la implementación de un proceso penal de corte acusatorio y oral, constituye un desafío para todos los operadores y destinatarios de las normas penales, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas. Destacó que de manera conjunta sociedad civil, academia y gobierno, hemos podido concretar distintos logros para fortalecer el sistema jurídico nacional y principalmente el relacionado con el derecho penal y el proceso penal. Arely Gómez González subrayó por último que el plan de trabajo institucional está conformado por cuatro ejes, procuración de justicia eficaz, respeto y restricto a los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas y la debida implementación del nuevo sistema de justicia penal. Procuraduría General de la República ¡Gracias! ¡Gracias!